¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí del canal de Meche Hoy me encuentro con Nani y con Bebé Noob Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi super casa Hola, está muy bonita tu casa Meche Sí, yo la quería amarilla pero me la hicieron naranja como sopita Oigan amigos, tengo un pequeño defecto Que estoy viendo que llegó el papá estricto El papá castigador malvado y está allá afuera Qué miedo, qué miedo Lo va a golpear Y si vamos a ver qué es lo que quiere A ver, acerquémonos Voy a hablar con él O que hable Nani, ve a hablar Nani con él Dile qué quiere y que se marche de aquí Sí, que se marche Ahí voy, ahí voy, ahí voy Hola Hola, hola, hola ¿Qué? ¿Qué está tan cierta? ¿Qué está siempre tan cerca? ¿Qué haces fuera de tu habitación? No, estamos allá en mi habitación ¿Pero qué hace usted más bien cerca de la casa de Michi? ¿Cómo que usted? Usted respétenme, chamaca A esos chamacos les salieron de su habitación Vayan a la habitación, están castigados Y nada más donde vean que se salgan Les voy a dar sus buenas malgadas ¿Pero no las puede ser? Castigados los tres ¡Ay, ay, ay, corren, corren! ¡Mas casas insolentes! ¡Retiro de táctica! ¡Oh! Por lo visto ese papá estricto Nos quiere estar castigando Pues no nos vamos a dejar Vamos a hacer siete hacks de construcción Para que no llegue a nuestra casita Y no nos castigue Así que vamos a iniciar Con estos grandes hacks de construcción Yo hago la primera Y luego la hace Nani Y luego Bebeño ¿Ok? Ayúdenme Ayúdenme nada más a construir Lo que le voy a hacer a ese gran papá Es de que vamos a estar haciendo Una piscina ficticia Vamos a decirle que le construimos Una piscina muy bonita Para que él piense que lo vamos a tratar bien Que vamos a ser buenos hijos Pero él no es nuestro padre Se hace pasar por el papá buena onda Pero es papá malvado A ver, pongo este perifí Así que... Es papá maloso Sí, te trataste mal Ya nos dijo que nos iba a castigar Y que nos iba a acomodar Unos buenos guantazos En nuestra cabecita Vean, hasta le voy a poner esto Una poche Vean, para que brinque Imagínense Va a estar aquí ¡Wii! 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 Y luego... Y se va a estar Eh... Desviviendo Le voy a poner aquí estas cositas Bebeño Ahí ya puso la agüita Para que sea muy rápida Esta primera... Primera trampa Primer hack Ay, lo siento Bebeño Creo que te arruiné un poquito Bueno, ahí está el primero Listo, ya está bien ¡Oh! ¡Mernani! ¿Va a poner unos pinchos mortales? ¡Sí! Ok, ok Yo también Hay diferentes pinchos Así que hay que ponerle diferentes pinchitos Yo voy a poner Eh... Estos pinchos de acá A ver dónde estaban No, ya los perdí Estaban de este lado Ya que vamos a estar poniendo pinchos Yo le voy a poner de estos De los que se esconden también Para que se vea más terrorífica Estos pinchos A ver Ponemos estos por aquí Y este sería el segundo hack Muy buen hack ¡Nani! Vamos a ponerlo por aquí ¡Oh, no! El hack espina El hack El hack Pincho El hack Sonic Porque los erizos también pinchan, ¿no? Sí Por eso se llaman erizos ¡Oh! Ahí está ¡Uy! ¡No! Pero tremendo O sea, hay un montón Ok, el siguiente hack ¡Niños! ¡Oh, no! ¡Te apachó, papita! Están hablando mucho Bajen el volumen ¡Hazme caballito! A ver, me veo ¿Cuál va a ser tu siguiente hack? Yo tengo mi siguiente hack Poderacho Pero necesito que todos dejen Like En este video En estos momentos Bebechitos Y ninjas Dejen su like A Bebe No Para sacar su mejor Mejor Trapa jamás creada En todo el mundo De retos de construcción Así que, amigos Amigas Les voy a contar A la de tres Para que dejen su like Y activen el grandísimo Poder de Bebe No Todos los que quieran Descubrir que Dejen su like A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de Tres, amigos Tres Espero hayan dejado su like En el videito De Michi Amigas Vamos a verlo Vamos a ver Su super trampa Están dejando likes Sigan dejando likes Michi Están dejando muchos 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 Más, más, más Falta su Deja tu like Listo, 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 listo Han dejado su like Michi Así que ¡Vualá! Oye, ¿y esto qué hace? Es una máquina Presurizadora De ¿Cómo se llama? Sí De aire comprimido Que te va a aventar Hacia abajo Él va a querer pasar Este parkour Pero es imposible Porque te avienta Hacia abajo Entonces Son trampas Parkour Muchísticas ¡Oh! Me gusta Y seguramente A él le va a asustar ¿Y te asusta? Y me asusta muchísimo Ok, le voy a poner Acá más Ahí Así Y ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Me manda, me manda A mí para la lavita ¡Qué tenebrosa trampa! Ok, ¿y para que no pueda pasar Le ponemos esto? No Tiene que apachar Chechí Porque hay una barrera Que no puede atravesar ¡Oh! Una barrera invisible Me gusta Bueno, ponle eso ¡Tabacos! ¡Tabacos! ¿Qué pasó, papito? Papito Papito, papito Tráiganme mi regalita ¿Cuál regalo? Tú no te mereces nada Tráiganme mi comida ¡No, no, 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 no ¡Qué malo! Eh, hablando de comida Se me ha ocurrido El siguiente hack Vamos a ponerle El horno ¡Oh! El horno explosivo Vi como me ven Se desapareció De la nada Ok, vamos a ponerle Que sea de esponja Y le vamos a poner El horno Que explota Le vamos a decir Aquí está preparada Tu comida Y de repente Cuando él lo abra Le va a hacer ¡Boom! Y se va a ir Para el lobby A ver, ahí está Mira, mira, mira Mira, Nani Le voy a poner Le voy a poner Este hornito ¿Sí conoces este hornito? A ver No, no lo había visto A ver, van Enséñame, enséñame Este hornito Te hace que explote Cuando lo abres Se lo vamos a poner aquí ¿Ve? Y le vamos a poner aquí Aquí está tu comida Y él va a pensar Que le preparamos su comida Porque ahorita No lo, no la pidió, eh No la pidió No la pidió Aquí está tu comida Listo Ese sería El siguiente hack Le voy a poner otros Por si acaso Mientras tú ¿Cuál va a ser Tu siguiente hack, Nani? Hay unos Hay unos diamantes Y eso le va a llamar Mucho la atención Pero al momento De que los recoja Va a ser ¡Kabum! ¡Oh, ya! ¡Para mí! Muy buena esa, Nani Esa Esa sería Una grandísima tampa Para Nopche Sí Para Nopsy No, es para el papá enojón Para el papá malvado Y si le ponemos también Una telecita Para que Porque a él le gustan las teles Ve cómo están ahí las teles Para que le dame la atención ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Pensé que era algo Muy raro eso Me espanté ¿Tendrás Ese diamante? Eh, sí Tengo este diamante Mira Le vamos a poner Entonces tú le pones el diamante Y yo le pongo la tele ¿Ok? ¡Sí! A ver Vamos a ponerle La telecita ¿Dónde está la telecita? Le voy a poner una tele de plasma Para que se emocione más ¿No? Sí A ver Una plasma TV Una plasma TV ¡Oh! Mira aquí Y le pongo tele Y aquí Y se va a acercar a querer ver su telecita Y va a hacer Kabum Por todos los aires A ver ahí Ahí No vayamos a tocar ese diamantillo No, 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 no A ver Le pongo la tele Listo A ver Le va Bebé ¡No! Tenemos Primera trampa Segunda trampa Tercera Cuarta Quinta Nos faltan dos más Bebé Le va aquí La penúltima Y a mí la última Que yo ya sé Creo que le voy a poner A ver ¿Qué le vas a poner? Pues le puedo poner Estos Un looky blocks Que son unos looky blocks Pero son malvados Uy ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer para abajo Ah, no puede echar Es que se me buguea Oh, oh Bebé ¿No va a ser como? ¿Le vas a hacer una trampa De caída mortal? Caída mortal Pero va a tener que adivinar El camino Oh Ok Me gusta Me gusta, me gusta Vamos a ver Que adivinar todo Este camino ¿Ok? ¿Qué? A ver Ahora Primero Lo primero que necesitamos Para proceder A hacer esta trampa Que es caída al vacío Necesitamos poner Los poderochichimos A ver Vamos a poner Como que el camino ¿Ok? Ayúdenme a hacer Como un caminito Ok ¿Un caminito? ¿Le hacemos varios caminitos? Sí Hagámosle varios Alrededor Ok, ok Aquí le pongo un caminito Acá Como si fuera otro Este caminito Como que Como que no se completó Listo Ahí Oh Buen camino Va a ser como un Como un laberinto Laberinto loquísimo Sí Pero es un laberinto Invisible Oh ¿En serio? Ay, 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 ay ¿Cómo lo va a hacer invisible? Eso 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 No te lo diré Meché No Ok, ok A ver Quiero ver eso Oye Unas grandes trampas Unos hacks muy buenos Estos Claramente Son hacks Que he utilizado yo En mis videos Michi La verdad No te los quería confesar No Con eso Troleas a tus amiguitos A todos Bebecitos ¿Nos troleas con eso? Sí Estamos aladísimo Escuchen Escuchen Que anda roncando Si lo pellizco Se va a enojar mucho Michi Ten cuidado Ok, ok Eh, ya se apagó la tele Creo que ya se lo unió Hay que alejarnos de él Solo queda este Y otro más Así que Mientras el bebé No me está haciendo ese Voy a estar haciendo El siguiente A ver Ok, ok Sí que le gusta roncar Sí que ronca mucho Y creo que necesita Bajarle un poquito A sus tacos Porque ya Esa gargantita Ya ronca demasiado Y vamos a ponerle C 49 Oh No funcionó A ver Le ponemos nuevamente Ahí está Listo Y le ponemos así Eh, ¿por qué no funciona? Ah, es que están mayúsculas Ok, le ponemos así Y Ve Le vamos Ayúdame a poner esto, Nani Muchos de estos Porque son Lucky Blocks Que son Malvados Solo tocan puras cosas Malas, malas Malísimas Ey, ey, ey No me pongas eso Oye, me estás tapando Mi laberinto No puede echar Oh, wow Ay, lo siento Ay, listo Ahí está No puede echar No puede echar Esto sí que es ser malvado Mira, Mechi Ya está puesto El este Obviamente estos son los caminos ¿Viste? Ajá Pasa por un camino Que no veas ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es verdad! Ay, sí Ahora quiero que recuerdes muy bien Quiero que recuerdes muy bien Dónde está el camino Ok Ajá Listo Ahora mira Voy a quitar estos Ok Mira Fíjate A ver Recuerda el camino Ajá Lo recuerdo Lo veo Lo analizo Ok, quiero que lo recuerdes muy bien ¿Ok? Sí Porque ahora ya No hay nada Ya hiciste puro Puro igual A ver Lo recordaste bien Sí, lo recordé bien A ver A ver Pasa por uno que no eche Ajá Sí, lo recordaste bien Sí, sí Eres poderosa Me eché A ver A ver ¡Sí, funciona! Funciona, funciona Ya vieron Este es un super hack De construcción De Bebenup Y eso es porque Le han dejado muchos likes Se le ha ocurrido esto Ha sido una buena Y de otra Pues bueno Tenemos ya todos Ya solo queda esto Que quedaba Que le tapé Su pobre Su pobre Camino A Bebenup Pero lo tenemos listo Ahora sí Podemos despertar A ese papá Eh, ¿por qué me tapan Mi camino? Ay, ¿quieres que se vea? Ahí está Listo Despiértalo Bebenup Y vamos a correr acá Papito, papito Papito, papito ¡Eso no se hace! ¿Qué acaban de hacer? Yo los mandé A su cuarto Le dejamos A esos Lucky Blush Para que ahí te salga Una TV de plasma ¿Una TV de plasma? Y mucha comida Justo para poder ver mi novela A ver ¿Qué? Esto no es una pantalla de plasma Son calabazas Es que tienes que tener suerte ¡No! 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 ¡Se me ahogan! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ayúdanme! Tengo ¡Oh! Ok, tiene 7 vidas Vamos a ver La primera trampa Ha sido Muy buena Todavía le quedan 6 vidas Bebenup Es como un meche Porque es amarillo He hecho 8 una trampa Ahora te voy a decir El siguiente lugar Que tienes que atravichar Es un camino laberinto Y pero Ten mucho cuidado Porque si pisas Un lugar incorrecto Vas a conocer Lo que es La caída Libre Así es ¡Estoy curiosa! Dejen nada más los agarro Y voy a darle sus nalgadas ¡No! ¡No tienes 5 vidas! Y no nos va a castigar Esto no Esto no se lo debe hacer Su papá Creo que ahí va a perder Todas sus vidas Hay que regalarle Dos manches ¡Sí, sí! Hay que regalarle Otras A ver ¡Va va corriendo! Oye Esta está muy buena Este es un hack Muy increíble Sí, obviamente Les daré el regaño De sus vidas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso sí me gusta! ¡Eso se llama La trampa super TV Poderosísima de plasma ¡No, no, no! ¡Eso es mejor! ¡Eso es la mejor! ¡No, no, no! ¡Es la mejor! ¡Es la mejor! ¡Sale! ¡Sale la mejor! ¡Reganiza de los papás! Y ya lo vas a aprender más, ¿no? Después agarraré la TV ¡Primero! ¡Les daré su castigo! ¡Eso es para tu comidita! Ahí te preparamos tu comidita Que nos pediste Pero me la tenían que llevar A mi sofá No tenía que prepararla yo Pero está bien Yo soy el adulto Tengo que hacer todo yo En esta casa ¡Corre de la casa! ¡Corre! ¡Que ya se acercó mucho! ¡Je, je, je, je! ¿Aquí cuántas vidas le quedan? No sé Ya no, ya no las corté ¡Alguien, alguien! ¡El parkour de Bebé Noob ¡La trapa más increíble! ¡Hasta creen que voy a caer En este pozo de lava! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es fácil! ¡Sólo tendré ¡Que saltar! ¡No! ¡Ah! ¡La pulsada! ¡No! ¡Me tiró mal! ¡Me quedó! ¡Me quedó! ¡Me quedó muy bien! ¡Va volviendo! ¡Esto es cruel! ¡Hasta para ti, papá! ¡Ah! 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 ¡Me quemó! ¡Ya voy a ver que yo ¡Los voy a agarrar! ¡Los voy a agarrar! ¡Hace calor! ¡Sí quemó! ¡Hay que quitarle esto Porque si no No va a poder pasar! ¡Listo! ¡Vámonos para acá! ¡Ella solo tiene una vidita! ¿Dónde morirá Bebé Noob? ¿Crees que en los pinchos? ¿O en la piscina falsa? Conociéndolo tan No va a morir En los pinchos ¡Estoy pensando en mil castigos para ustedes! ¡Hasta el año 3000! ¡Los castigaré! ¡Ay! 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 ¡Mi colita! ¡Tengo que su colita! ¡Está lleno de pinchos esto! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Del otro lado está haciendo ser! ¡Ay no! ¡Aquí no! ¡No! 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 ¡Estoy listo! ¡Un éxito! ¡Estos 7 hacks de construcción! Pues si les gustó el video Recuerden que se suscriban Para que así no se pierdan El siguiente personaje Que vamos a estar trolleando Con estos super hacks de construcción Recuerden que todos los canales De los bebecitos En la descripción Los pueden ver Y yo me despido Amigos Mechipora ¡Fuera! ¡Fuera! Choco, 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 choco Cercandoche El futuro viene ya Para volar Pate tiempo ahora Unidos los bebecitos Triunfaremos Con Mechipueng Que llegaremos al final ¡Fuera! ¡Fuera!